¡Don Diego! ¿Quiénes somos? ¡Diego! Venimos a decirle a su familia que no está sola porque cuando compartimos un dolor toca menos nadie sabe el día de mañana que no puede suceder a cualquiera de nosotros pero ya si sabemos, tenemos la herramienta de cómo pasar un menor sufrimiento porque sí, muchos médicos dicen que tal vez no tenga solución su caso pero cuando la ciencia dice hasta aquí ya hemos podido llegar entonces Dios comienza a hacer su obra y nosotros hemos creído, nosotros tenemos fe y vamos a acompañarlo hasta el final, hasta donde sea, hasta lograr esa visa, ese tratamiento no sabemos lo que va a pasar pero sí sabemos que vamos a marchar con ellos hasta el final porque Dios es real y yo he visto la misericordia de Dios levantemos una oración hermano, una oración de fe no importa la religión que usted tenga Dios es uno solo dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo ahí está Dios y nosotros hoy nos ponemos de acuerdo para pedirle al padre que nos ayude que nos dé fuerza a esa familia porque es muy duro hermano es muy duro es fácil que tú le preguntes que tú le digas a una madre no hay solución para tu hijo es muy fácil pero quien le hace entender a esa madre que no hay solución para su hijo acaso no conocen el concepto de madre no saben lo que significa la palabra madre una madre va a hacer lo imposible por salvar a su hijo y ella quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias y nosotros como pueblo la queremos ayudar porque todos somos Diego aquí vemos la representación de niños, madres, padres el pueblo estamos cansados pero no estamos cansados de nada político de nada social estamos cansados de este mal que está afectando al mundo entero necesitamos una cura para este mal pero si no nos unimos nunca vamos a poder lograrlo hoy le tocó a Diego mañana está se habrá Dios a quien le pueda tocar esto tiene que parar señores tenemos que declararle la guerra frontal al cáncer este país de una vez por todas el mundo ve a la cantidad de personas que hay reunidas todos envíen 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 todo el pueblo está reunido aquí en este lugar todos en un mismo sentido a mí me gusta decirle que muchas gracias a todos y que ya por lo menos sabemos que Diego nos está todo que cuenta con todo que estamos achando de todo esto no se ha terminado aquí esto recién comienza mañana vamos a estar haciendo otra gestión necesitamos seguir empujando tenemos que llevarlos hasta el final entonces vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes estén pendientes a una próxima convocatoria hay muchísimas personas no pensaba que iban a haber tantas personas pero pienso que en la próxima convocatoria van a haber muchos más personas nos guardan esto entonces vamos a darnos mañana vamos a tener un resultado del hospital entonces queremos tenernos informados vamos a seguir en campaña posiblemente lo dejemos para el otro fin de semana el otro fin de semana si les parece podemos reunirnos en viernes que también lo hagamos un poquito más temprano para que puedan hablar a los niños es muy importante que ustedes traigan a los niños aquí a este lugar es muy importante que los niños escuchen esto para que no se preparen porque para esto nunca nadie se puede preparar pero para que valoren más la vida los padres para que valoren más a sus hijos para que valoren más a sus padres para que los niños se den cuenta la importancia de una madre el sacrificio que puede hacer una madre por un niño una madre nunca se ha convencido nunca se ha convencido una madre nunca las oraciones más poderosas salen de las rodillas de las madres seguro cuando una madre reclama a Dios por sus hijos Dios la escucha por eso la congregatoria más bien fue para las madres la próxima queremos a los padres también aquí queremos toda la familia porque Dios realmente no se está salando a ellos también lo está salando a nosotros su ejemplo de lucha nos está salando a nosotros un niño que es el guerrero del auto un niño que lleva más de siete años luchando y luchando y luchando y nadie sabe lo que pueda pasar por la mente de ese niño cuántas preguntas debe estar haciéndose por qué por qué y por qué a mí y por qué a mí quién le puede responder eso nadie puede responder porque son cosas de la vida pero si él tiene ganas de vivir nosotros lo vamos a huir aunque la ciencia diga que no se puede lo vamos a acompañar hasta el final hasta el final no hay nada perdido muchas gracias ¿Quiénes somos? ¡Diego! ¡Diego! Y aquí estamos ¡Diego!